¡Por fin en casa! Joder, ¿pero qué pelos llevo? ¿Cómo puedo ir por la vida con estos putos pelos tan despeinados? ¡Uff! ¡Qué cansado estoy del puto trabajo! ¡La hostia bendita! ¡Muy buenas, compañero! ¿Qué tal? Joder, Dinamita, ¿otra vez tú? ¿Qué quieres? ¡Pico! ¡Tenemos que hablar! Joder, Dinamita, estoy cansado. Acabo de llegar del trabajo, tío. Tú no te cansas, como estás todo el día contando billetes... ¡Pico! ¡Estoy preocupado! Venga, pesado. Siéntate y... Siéntate, siéntate, siéntate. Y dime qué te pasa, pesado, que eres un pesado. ¡Pico! La gente está empezando a dudar de mí. Pero venga, Dinamita, ¿cómo no van a dudar de ti? Si la Thermomix demuestra más humanidad que tú. ¡Puto humanoide! ¡Que es que eres un puto humanoide! No es eso, Pico. No es eso. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, entonces? Gente dice que soy natural. Natural de Madrid. Amigo, que ya se van dando cuenta de que has endulzado mucho el oído del oyente para justificar lo injustificable, ¿no? Pico, mi ejército de lobotomizados ya están abriendo los ojos. Se están haciendo mayores, Pico. El tiempo es el mejor juez, amigo mío. Por cierto, ha pasado mucho tiempo desde que borraste aquel vídeo. Pico, eso forma parte del pasado. Ya no existe. El pasado siempre vuelve. ¿Qué quieres decir, Pico? Pues que ha llegado el momento de decir la verdad. La verdad, al final, resplandece. Pico, no. No, Pico. Además, lo vamos a hacer un poquito más especial. Después de tanto tiempo, lo vamos a volver a reproducir, pero esta vez en televisión. Pico, no. No, Pico. No, Pico. Nostalgia, Pico. Cuánto tiempo de ese vídeo. De todas formas, Pico puede alegar que no soy yo. No se me ve la cara. La policía no es tonta, amigo mío. ¿Cómo? Aparte del abdomen asimétrico tan característico en ti. Sí. Tienes una peca al lado del ombligo. Una peca que te delata. Eres un genio. Un genio del mal. Tenía que esconder ese vídeo, Pico. Tenía la piel fina como un condón. Qué fina. Sin piel. Iba sin piel. Piel de papel de fumar. Mejorando en los básicos sin parar. Comiendo el guiso de tu madre. Y encima, sin saber ciencia, ¿eh? Una puta locura. Tenía que ocultarlo, Pico. Tenía que ocultarlo sí o sí. La mente es todavía que... Pico, ¿por qué haces esto? Algunos nacen con la suerte de ser un héroe. Otros, en cambio, nacemos villano. Seamos un villano inolvidable, entonces. Eres mi criptonita, Pico. Eres mi criptonita. Soy la tormenta que azota tu cielo. Héroe y villano. Ahora para. En realidad, eres un falso héroe y yo soy un falso villano. Explícate, Pico. A simple vista, pareces el típico héroe. Pero en realidad, solo has mirado por tus intereses personales. Incluso ocultando sucios secretos. Pico, el fin siempre justifica a los medios. Yo, en cambio, a simple vista, parezco el típico villano. Pero hay mucho trasfondo moral en mis ataques. Tú tienes bastante de villano y yo un poco de héroe en esta lucha. Pico, estás flipado con los superhéroes. Muchas películas has visto tú. Nanananana, Batman. Nanananana, Batman. Venga, Power. le podemos poner la guinda al pastel. ¿Tienes más sorpresas, Pico? Sí, ¿por qué no le cuentas a tus seguidores lo de tus cicatrices alrededor de los pezones? ¡Pídese ya, Pico! ¡Nadie se ha dado cuenta de eso! Supongo que habrá sido cuidadoso con las últimas publicaciones, pero si se fijan bien, se pueden ver las cicatrices. No se te escapa nada, Pico. No existe el crimen perfecto, amigo mío. Siempre quedan evidencias. Pero, Pico, ¿a ti qué más te da todo esto? Un sabio dijo una vez que si una persona tiene ética, su valor es 1. Si además esa persona es inteligente, se le suma un 0, por lo cual su valor es 10. Si además de todo ello es rico, se le agrega un 0 más, por lo cual su valor es 100. Si encima, con todo ello, es bella persona, se le añade otro 0 más y su valor es entonces 1000. Pero si pierde la ética, perderá el 1 y por ello perderá todo su valor, porque solo quedarán los 0. Entiendo, Pico. Entiendo. Eres un gran empresario, un referente, pero como persona, lo siento, nunca tendrás mis respetos. Pero a ti no te perjudica en nada. No, pero Pico imparte justicia a su manera. No digo que sea correcto, pero es lo que hago. Estás loco, Pico. Estás loco. No tengo motivos para estar cuerdo. Supongo que esta es nuestra despedida. Esto ya es el final, amigo mío. Adiós, Power. Adiós, Pico. ¡Espera! Nunca olvides esto. La verdad que daña siempre será mejor que la mentira que alegra. La verdad que daña siempre será mejor que la mentira 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 que